La sexta preguntita es si he tenido discusiones o peleas con otros youtubers y la respuesta es sí, sí he tenido discusiones con más de un youtuber Hola, 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 ¿cómo están chicos y chicas? Espero que estén súper bien el día de hoy Se preguntarán qué es esta cosa inmensa y bueno, se trata de un micrófono que estoy probando para ver si la calidad del audio se escucha mucho mejor, así que ustedes ya me dirán y también creo que es el primer videito que teníamos de noche en este canal, me parece Tengo acá totalmente rojo y creo que es porque todo está cerrado para que no se escuchen los ruidos externos aunque aún así se escuchan los ruidos de mi familia en la sala, en el comedor y bueno, ya más no puedo hacerlo ¿Por qué? Porque si me pongo a esperar y esperar hasta que no haya ningún tipo de ruido no grabo nunca Así que bueno, esta vez me he animado a hacer el tag de la youtuber hipócrita Es un tag bastante controversial porque hay botas chismecitos y todas esas cuestiones que nos gustan a todas las chicas, chicos y a todas las personas, creo yo Pero bueno, por si les interesa saber, este es un tag creado por la youtuber Kika Nieto Kika Nieto creo que es Nieto Bueno, pero yo no lo escuché por ella, sino yo lo escuché cuando Rosie McMichael lo hizo Así que dije, oh my god, tengo que hacerlo a ver qué sale porque tengo miedo Así que nada, chicas y chicos, si quieren ver qué cositas escondo por ahí de este mundo de youtube Sigue viendo este video Y bueno, 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 vamos a ir a las preguntas Me voy a ayudar de mi celular porque apenas estaba viendo O bueno, mejor dicho, al finalizar de ver el video de Rosie McMichael Estuve apuntando, no, mejor dicho durante Yo misma me entrevero, ya ves Durante, durante el video estuve apuntando las preguntitas porque me parecieron bien así chistosas Así que vamos a poner la clave Y voy a ir al blog de notas donde apunté uno por uno Oh my god Pueden ver ahí, solo hay uno Me muero, no sé qué pasó, apunté todas las preguntas, se los juro Bueno, vamos a ir, no vamos a llorar, vamos a ir a Google Y vamos a poner preguntas del tag de la youtuber hipócrita Ok, acá están Me estoy viendo demasiado roja, chicos y chicas, discúlpenme Es que tengo foco arriba, al frente Y todo cerrado para que no se escuche boya, pero bueno La primera pregunta es ¿Has bloqueado usuarios? Bueno En el de Kika creo que es ¿Has bloqueado usuarios en Instagram? Pero vamos a fijarnos de esta En los dos mejor, ¿ok? Así que en YouTube sí he bloqueado Que yo recuerde a una persona Pero no es de este canal Es del canal de ASMR Que es una personita, un señor Que ya se estaba poniendo medio mañosito Porque en todos los videos me comentaba cosas ya subidas de tono Que no se permiten, no se permiten Así que dije Chao Bueno, bueno, vamos a ir a usuarios bloqueados en Instagram Y a ver Configuración Bueno, bueno, voy a estar despeinada Si tengo este Un usuario bloqueado Y no quiero enseñarlo Voy a salir de acá No se me vaya a escapar Y hago así Bueno, básicamente No es un suscriptor No es un amigo mío Es Es Un YouTuber Si es un YouTuber No le voy a poner género Porque no quiero más controversias De hecho, este tag es súper controversial Pero no me gustan las cosas negativas en mi canal O sea, si se han dado cuenta Yo no hablo casi nada negativo Por no decir nada Así que no quiero esa vibra negativa Al menos aquí Porque tengo una comunidad tan bonita Que no quiero contagiarla de esas cosas Pero básicamente Sí me he puesto A responder O a hacer ese tag Tengo que decir al menos por qué, ¿no? Y básicamente Bloqué a esta persona Porque me escribía Me seguía escribiendo Me seguía escribiendo Y Era una persona muy tóxica Por ahí se están riendo en la sala Era una persona súper tóxica Y que no iba con mi forma de ser Así que bueno No quería que me siga escribiendo Pero bueno No sé O sea, tóxica para mí Tal vez simplemente No iba a match En nuestras formas de ser, ¿no? Así que sí Next, next, next Ok, ok La segunda preguntita es ¿A qué usuario Blogger, youtuber, escritor, editor, etcétera Le has tenido envidia? Ton, 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 ton Envidia 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 Bueno, yo creo que la Palabra envidia Trae definitivamente Una connotación bien negativa Para mí De forma de ser No hay envidia positiva O envidia de la buena Y envidia de la mala Para mí siempre Trae una connotación negativa Así que Si envidio A un youtuber No Definitivamente No envidio A ningún youtuber Ni escritor Ni vlogger Pero sí Pero sí Admiro A un montón De personas Que me han inspirado A poder mejorar Poco a poco A querer mejor calidad De cámara Micro A ahorrar Mi tiempo Invertirlo Aquí Y todo Porque Definitivamente Los que son youtubers Deben saber Que esto Toma mucho Mucho tiempo En la edición Y todo eso Ok, ok, ok La tercera preguntita Es ¿Has respondido Malos comentarios Con rabia? Para comenzar Yo no respondo Malos comentarios O sea Me parece una pérdida De tiempo total Lo que sí debo decir Es que yo borro Comentarios Ya sea agresivos O de insultos Tanto hacia mí Como hacia Las personas Que también están Escribiendo Porque sí me he ganado Como en algunos casos Que se insultan Así como que entre sí Y digo No hay forma Que esto se vea En mi canal Porque no me gusta Ya les he dicho Y he tenido por ahí Personitas que Responden Los comentarios Y se ponen a pelear Y toda esa cuestión Y yo digo ¿Qué? O sea No te vas a poner Al mismo nivel De una persona agresiva Pues no Entonces Pero bueno Dicen Ay no Defender las ideas Y toda la cuestión Pero yo pienso Defender Y la siguiente pregunta Que es la número 4 Es ¿Cuál es tu Video propio Favorito? A ver A ver Voy a entrar Y voy a ver Oh my god Hay una alarma De carro Que no se calla Espero que no se escuche Pero sé que se va a escuchar A ver Lo que pasa es que Todos tienen algo bonito Que me gusta Yo soy la más sentimental Del planeta Pero diría que el que más Me gusta de todos Es el videito Que justo tiene más vistas Es el de Haz tu flequillo Para cara redonda Una cuestión así Ya hace bastante Tiempocito Y no sé Me llena de orgullo Es como que el primer video Que hice Sobre el cabello Que me aventé A cortarme El cerquillo Y finalmente gustó No gustó bastante Entonces me siento Estás orgullosa De ese videito Así que Ok El quinto video Tiene también algo que ver Con la pregunta anterior Es ¿Cuál es el video Que más te avergüenza? Tan 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 No sé Es que Si algo me avergonzara Lo borraría Como le digo Todos me gustan Y si alguno me avergonzara Lo sacaría O lo pondría en privado Sí La sexta preguntita Es Si he tenido Discusiones O peleas Con otros youtubers Y La respuesta es Sí Sí he tenido Discusiones Con más de un youtuber Así que bueno Voy a contar Uno de ellos Porque es justo Mi pataza Mi amiga del alma Dianita Con Que siempre la saco Acá en el canal Y bueno Yo toman Voy por su canal Discutimos En todo este tiempo Que nos conocemos Ya nos conocemos ¿Cuánto? Dos Tres años Y somos bien Bien amigas O sea Nos contamos Todo Y la amo La adoro Te quiero Dianita Hace Poco Hace algunos meses Una discusión Que fue por culpa De otra personita Pero bueno La cuestión es que tuvimos Una pelea muy fuerte O sea Nos dijimos cosas Un poco agresivas Las dos No nos supimos contener En ese momento Pero bueno Esto duró Algo de ¿Cuánto duró Dianita? Una semana Dos semanas No Duró más Duró un mes Dos meses Una cuestión así duró Y después Y después las dos Eramos como Te extraño Vuelve a mí Sí Porque en verdad Tenemos un lazo Bien bonito Con Dianita Y que bueno Es normal Discutir Como con tu hermana Tu mejor amiga Es normal discutir ¿No? Pero la cuestión Es la comunicación ¿No? Así que bueno Nosotros felizmente Lo aclaramos Todo bien Nos pedimos disculpas Lloramos Pero sí Nos queremos Mucho con Dianita Ahora ¿Ustedes quieren Que les cuente La pelea Con otros Youtubers? No No quiero contar Esas cosas Prefiero que no Prefiero que no Prefiero que no Este Next La pregunta Número 7 Si tuvieras El control ¿Qué cambiarías De la historia De tu perfil? Bueno Yo creo que Cada cosa Te hace Evolucionar Como un Pokémon Me acabo de acordar De Jigglypuff Que mi novio me dice Así Que yo evoluciono Pero bueno Este Yo creo que Cada cosa Te hace De ser Quien eres ¿No? Definitivamente Si escalamos De mi canal De Youtube Tal vez Ser más Constante A las subidas Porque ahora Recién hace Algunos Meses Un poquito más Estoy siendo constante En las subidas Pero aún así No es que tenga Una fecha definitiva ¿No? No es como Por ejemplo Todos los martes Todos los domingos O todos los lunes y martes O martes y jueves O una cuestión así Que yo creo que La constancia Es el éxito total De todas estas cuestiones ¿No? Y bueno Obviamente el cariño Que le pongas Y la octava pregunta Es ¿Nombra tres usuarios En los que alguna vez Te hayas copiado O inspirado Para tus vlogs? Copiado No Siento que En verdad No es que copies Es que te inspiras De algo Para crear Yo diría Que la primera Youtuber Que me inspiré Fue Reiche 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 Es una española Súper linda Es este Plus size Y es tan dulce Y hermosa Que la amo Con locura y compasión Ella De ella me inspiré A hacer Como Holes Sí Los holes Ella hacía unos holes Impresionantes Y por ella también Me animé a comprar Por internet Y andar En ese mundo Porque ella compraba Así por internet Páginas asiáticas De todo Un poquito Y me inspiré En ella En darle ese pasito Luego me inspiré También en Yuya En la parte Oh my god Como están gritando Me inspiré En Yuya En la edición De algunas partes Lo que pasa Es que tú vas Inspirándote De ciertas cositas ¿No? Que tienen otras personas Entonces Ella me acuerdo Que me gustó Una partecita De su edición Que ella la había visto En la universidad También Que era básicamente No sé cómo se dice Pero es como que Por ejemplo Pones tu celular En la mesa Y va avanzando ¿No? Y parece que estuviera Moviéndose solito Eso ya lo había visto Hace mucho tiempo En la universidad Pero verla a ella O sea Como que me di cuenta Qué lindo se ve O sea También debería de hacerlo En algunos videos Nada más Que eran básicamente Los de cocina Que ponía todos Los ingredientes Que se movían Así solos Pero no en Los demás videos Creo que en ninguno Solamente los de cocina ¿No? Entonces son cositas Que tú vas acoplando Que te gusta Que vayan con tu contenido ¿No? Y le das tu toque personal Cuestiones así Y otra persona Que me ha inspirado En mis videos Bueno En este canal No Pero si cuento Mi otro canal El de ACMR Sobre el nombre De esta youtuber No me acuerdo Exactamente Pero creo que se llamaba Sara Se lo voy a poner Por algún lado De la pantalla Y ella Creaba Spanglish Y me encantó Ella era una bruja Que hablaba en Spanglish Entonces Lo moldé A mi gusto Entonces Hice como un story time Pero en Spanglish ¿No? No me copié exactamente Hacer el papel de bruja Y esas cuestiones ¿No? Es como que coger Lo que más te gusta Ok, ok La novena pregunta Es ¿Has puesto Bueno acá dice ¿Has criticado En los comentarios Algún blog Que no te haya gustado? Pero en realidad Creo que la pregunta Es si no recuerdo mal Es si he puesto Algunos videos Manita abajo Manita abajo O dislike En algunos videos Y la verdad Es que voy a decir Que sí Sí lo he hecho Porque soy como ustedes Yo también sigo A youtubers Y veo como ustedes Y si algo no me gusta Lo voy a poner Yo simplemente He dado dislike A dos tipos de videos Uno es cuando El título No va para nada Con el contenido Por ejemplo En el título dice ¿Cómo poner tus ojos verdes? Algo absurdo ¿No? Y el contenido Es perritos No sé Perritos en el parque ¿No? Una cuestión así Que no tiene nada Que ver Obviamente La pongo dislike Porque me hace perder El tiempo Y me da color Esas cosas ¿No? Y la otra La pregunta Número 10 Es ¿Tienes alguna Otra cuenta Para hacer Lo que no te atreves En tu cuenta principal? Y bueno No Pongamos Mi cuenta de ASMR Y mi cuenta Principal Que es esta De belleza ¿No? Entonces En la de ASMR Tengo Estoy suscrita A todos los canales Que tengan que ver Con el ASMR Mientras que en la principal También Chicas que me encantan Vlogs Etcétera Maquillajes Hauls ¿No? Entonces yo comento Lo que es Este Lo del ASMR Con esta cuenta Si quiero comentar Decir Pucha Me encanta Haces más videos Así Me gustas Y el otro También Si quiero comentar No sé A Rosie Michael Por ejemplo Me encanta Amo pollito Y todas las cuestiones Con esta cuenta No sé si me entiendo En una cuestión así Entonces no No tengo cuentas Alternativas Y la última Bueno Pregunta Es ¿Taguea Otras Youtubers Hacer este videito? Y nada Como lo dije al comiencito Taiga a ti Dianita Que lo hagas Y que te animes Y que cuentes todo Bueno no sé Todos los que quieran Hacer este Tag Que es Muy informativo Y chismosín Así que nada Mis chicos y mis chicas preciosas Los quiero mucho Espero que les haya gustado Este videito Y ya nos estamos viendo Para el próximo video